El día del libro es el 23 de abril, por lo tanto, como este año no coincidió con el día dentro de la semana, decidimos celebrar la semana del libro. ¿Por qué lo celebramos? Lo celebramos principalmente porque creemos que es una instancia en donde podemos traer teatro, cultura para los niños y porque fomentamos la lectura de una u otra forma. ¿Cómo lo celebramos? Lo celebramos con actividades que estamos haciendo desde primero básico hasta cuarto año medio, en donde cada ciclo está dedicado a un autor. Principalmente desde primero a sexto básico, los niños están trabajando con obra de Hans Christian Andersen, que es un autor muy importante, muy famoso y reconocido por su literatura infantil. Séptimo básico, octavo básico con Shakespeare y desde primero medio a cuarto medio con distintos autores chilenos. De hecho, los chicos de media, cada curso está haciendo un panel dedicado a la biografía, a las obras literarias o a fichas destacando algunas de las características de distintos autores como Isabel Allende, José Donoso, entre otros. La biblioteca, por otro lado, el CRA también hizo una exposición fotográfica alusiva a Shakespeare, en donde los chicos tenían que interpretar fragmentos que estaban relacionados con una fotografía y un color. Actividad por la cual los niños quedaron sumamente contentos por la calidad de los trabajos que salieron de ellos. Por lo demás, hay actividades que son masificadas para todo el colegio, que consisten principalmente en obras de teatro. Eso es lo que estamos haciendo como IRFE para poder fomentar la lectura y celebrar la Semana del Libro.